This is the dream 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 De la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Haré que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos Diferentes Vale igual cuando te doy igual Porque por más que ande De la noche sé que mira bien de cerca A mi sabes Perdonando las Sintiéndome De ahí Aunque también a la mía De a tu cara en el aire Siempre yo Que si no Camícate por tu amor Nada de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué bailó? Todo y todo y no bajó ¿Para qué tanto dar si no lo pide? Sigo en una nube, sigo en el espacio Pasadas horas, todo va despacio Estoy mirando al techo, estoy imaginando Yo sé que no volveré, ahí aquí sigo flotando Porque por más que ande, fight, lloro por la night Me haces hacer que mirar bien de cerca mis eyes Me ronan dolcáis, sintiéndome de ahí Y aunque también a la mía, a tu padre le hay Dices que la vida es corta, dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos, porque tus labios me cortan Fue me cortaste las alas, y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas, las llamas no se soportan tus parades Fueron siempre nice, tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Te jodiste toda la life, te jodiste toda la life Ven, ven con mi corazón, pa' que te encuentres Solo ya me corté Por más que ande, fight, lloro por la night Nadie es la perda y mira bien de cerca mis eyes Perdónan dolcáis, sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Ah, ah, ah Ah, ah, ah Me toco el cielo, me toco el hielo Me de pelo, besándote Me toco el vuelo, soy un solo sueño Estoy en el suelo, llorándote Tú me estás superando Y de poco me vas consumiendo Dentro mío no se está parando Mientras te provocas un deseño Ven, ven, te han habido por esa namina Ven, 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 cada vez que ande Ahora tú es tan ausente Ven, ven, con mi corazón, pa' que te encuentres Solo dame, porque por más que ande, fight Yo toco por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdónan dolcáis, sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dale DJ, hago un mix Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista 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 Gracias.